Se cumplen poco más de tres meses de que se decretó la alerta sanitaria en el país por el COVID-19 y en el caso de Michoacán, también de las medidas de distanciamiento y confinamiento para prevenir contagios. Pero ¿cómo aprovecha la población este tiempo en casa? Acompáñenos y veamos lo que nos respondieron. Pues ahorita es tiempo de cuidarse y tratamos de aprovechar el tiempo repasando con mi hijo cosas de la escuela, tratando de leer y pues ver un rato la tele. Eso es lo que hacemos. Pues yo estudio desde casa desde hace una semana, unos meses. Pues estudiar en casa no es tan malo, pero sí me gustaría salir a veces a ir a escuela. Pues cuando no estudio hago ejercicio, ayudo en las escaseñas de la casa. Pues hago ejercicio, leo un poco y pues en algún momento también veo un poquito algún programa de noticias para ver qué es lo que está sucediendo. Pues algunas cosas que a lo mejor no podía hacer, como tener todo en orden, ordenar más hasta la manera en la que compro todo lo que es alimento, todo más en orden. Sí, eso no lo podía hacer. Tenía ahí varios libros y pues no lo podía hacer y ya he leído varios. Pues ya hace falta, sí, ya que todo esté en la normalidad. Pues ahí en la casa recogiendo, limpiando. Pues es lo mismo. Este es el hogar, pero pues ya uno no sale hasta ahorita que uno tuvo que salir. Sí, es por trabajo ahorita. Ajá. Pues yo siento que todavía no está bien ahorita la normalidad, no. No está bien porque pues sin trabajo y sin nada, imagínense. Y si sale uno yo creo que es por necesidad ahorita de salir. Pues hay que hacer de la casa nada más y pues no salir nada más a lo más indispensable. No, es que hay que salir a trabajar de todas maneras y es lo que el tiempo que queda pues hacer algún trabajo sencillo ahí en casa nada más. Sí, algún detallito ahí en la casa que hace falta y hay que hacerlo como ahorita que hay tiempo pues. Porque no sale uno pues todo así diario. Pues ahorita por no ir a la escuela pues tienen que adaptarse a otras cosas que hacer en la casa. Como ayudar a la mamá en algún otro trabajito por ahí. Pues con las actividades y el que hacer de la casa ahí con los hijos pues a ponerlos a trabajar, a que le ayuden a uno. Y a que ellos también estudien un poquito ahí. Aprovechar, sí, un poquito. Pues sí, aprovechar, sí, ahorita un poquito más. Pues con los hijos más y ponerse con ellos a hacer ejercicios. Pues actividades ahí diferentes con ellos, un poquito más. ¿Alegrar un libro? Sí, con ellos, sí. ¿Aprovechar ahorita en casa? Pues como ya escuchamos, la mayoría de las personas coinciden en aprovechar para bien este tiempo. Unos para leer, otros para lecturas y también actividades extraescolares, talleres, dinámicas. Y sobre todo, los padres de familia aprovechan este tiempo con sus hijos, ya que previo a esta situación de contingencia, era complicado por las actividades. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.